Ya sé dónde quiero ir Ya sé dónde quiero ir Ya tengo claro qué quiero decir Es un estado que me hace bien Viene de golpe, me vas a entender Ahora te toca a ti Ya tienes claro qué debes decir Esa alegría y ese bienestar Van convirtiendo en esta superestad Ya siento la energía Qué buena compañía Sé siempre el escenario Y el grito necesario Euforia, te da la gloria Grita, la gente grita Canta, siente la euforia Porque así queremos cantar Euforia, te da la gloria Grita, la gente grita Canta, siente la euforia Porque así queremos cantar Yeah Oh, oh, oh Oh, oh, oh Gracias por ver el video.